Música 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 No se puede huir de una mujer que esté muy cercana No se puede huir de un hombre Estáis por manjar un patrón No se puede huir de un hombre No se puede huir de un hombre No se puede huir de un hombre No, 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 no Ya, 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 ya Dej, dej, dej ciara, ya la misma Bienvenidos a mi pasión. Si te invías al cubo, Pero cuando te nos engineeringes esto, No te cuidas las metas en el miedo, y no te cuidas. Y no te cuidas, Y ya ves para que se ve, Y me tiras en el tiempo, No te cuidas si te ven si te giggas. No te cuidas, Te cuidas de eso, No te cuidas. Esto es, Yo me lleno al mundo, Vida me enamoró. si te lo lo ganas que no me quede si tuye 복antar a me te salió de mi y tu te pere y tu te pere ya si tuya en tu me pere si tuye no hay retenido que se van en tu y tu te pere si te lo lo ganas que no me quede si tuye en tu me pere y tu te pere y tu te pere ya si tuya en tu te pere ¡Suscríbete al canal!